Tú sabes, hay nuevo nivel, LNI, la nube a LNI No hay nada como tú, como tú, que me miras y me hablas como tú, como tú, como tú No hay nada como tú, como tú, incomparable, inevitable, como tú, como tú, como tú, como tú A mí me gusta cuando tú vienes y me liberas, cuando me levantas y me llevas donde quiera Para demostrarme que no son en la que llena, avance y vete porque tú sabes que a ti te llega No me importa si tu amiguita no lo quiera, pero yo pegué pa' recibirlo como quiera No me queda el ritmo que te sienta y te quema, vámonos a un placer en la detadera A mí me gusta cuando llegas, me vacías, a mí me gusta cuando quemas mi cuerpo así A mí me gusta cuando llegas, me vacías, a mí me quema por dentro No hay nada como tú, como tú, que me miras y me hablas como tú, como tú, como tú No hay nada como tú, como tú, incomparable, inevitable, como tú, como tú, como tú, como tú A mí me gusta cuando llegas, me vacías, a mí me gusta cuando quemas mi cuerpo así A mí me gusta cuando llegas, me vacías, me quema por dentro No hay nada como tú, como tú, como tú, como tú, no hay nada como tú, como tú, incomparable, inevitable, como tú No hay nada como tú, como tú, ¿verdad? Gracias por ver el video.